Sexo entre menores de edad con permiso de la madre. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. La señora María Escobar pregunta, mi hija de 15 años y su novio de 13 me pidieron acompañarlos a ir de compras a una tienda. Ya en el camino mi hija me pidió que le diera un tiempo de intimidad con su novio. Los llevé a un parque y los dejé solos para que tuvieran sexo. Luego la policía llegó y nos arrestaron a todos. Qué gran sorpresa. Después el padre del novio de mi hija me denunció por inducir a su hijo a tener sexo con su hija. Ok, la gente. Ok, esta es la situación. Es ilegal que alguien tenga sexo con otra persona aquí en el estado de California cuando la otra persona no tiene sus 18 años, incluyendo si usted mismo no tiene 18 años. Los dos están cometiendo un delito que es de sexo ilegal bajo el código penal sección 261.5. Para la muchacha de 15 años y para el muchacho de 13 años, eso conlleva una pena potencial de augusta de hasta un año en la cárcel juvenil. Ahora para la mamá, para la mamá es aún peor porque ella está contribuyendo a la delincuencia de una menor de edad y también del muchacho. Ella debería de haber dicho no, ustedes no pueden tener relaciones sexuales porque no son mayores de edad. Ella no los debería de haber llegado a un parque para contribuir a esto, a esta delincuencia. No, le van a presentar cargos bajo el código penal sección 272 y eso conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel condado. Y si el fiscal se pone creativo, pudiera presentar cargos bajo conspiración, bajo el código penal sección 182 que conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión por la mamá y hasta pudiera el juez ordenar registración sexual para la mamá. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Álila Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Álila Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes, pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, aquí en el Álila Bahía, Norte de California, llame ahora mismo para hacer una cita gratis 1-800-530-1800. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.